Todas las mañanas cuando me despierto Escucho por la radio el chomás perrón Empecé el cincuazo y también la trampa Empecé el cotorreo y la diversión Con el bueno, la mala y el feo Con puro cotorreo Con el bueno, la mala y el feo Las mañanas son mejor Que a mi jefe que no me toque el radio Esto me entretiene y lo escucho diario El bueno, la mala y el feo Con mucho cotorreo El show del bueno, la mala y el feo Con mucho cotorreo, mucho cotorreo Muy anormal pero original El show del bueno, la mala y el feo Súbele a la radio que ya empezó Todo el despapalle de este show El bueno, la mala y el feo Andamos como hueso en este flow Y trucha con la trampa porque te callan Te alejan sin el carro y sin la casa Si tu vieja te pegó o tu bato te dejó O tú quieres un consejo Échanos un fondo y también nos enchufamos Tenemos un relajo Con la enchufada una broma para el rancho Si señor Mientras este bueno sigue de mandilón Que la bronca sea mala y tire tanga En el nombre de la diversión Que ese feo se dispare Una ira a las chinitas Si no le va a costar una de sus gallinitas Saludos a los compas que chambian en la pizca Todos los cocineros que cocinan todo el día Ruseros, pintores, también esos taxistas El bueno, la mala y el feo El bueno, la mala y el feo El bueno, la mala y el feo Con mucho cotorreo Este es el show Más perrón Con el pelón La mala y el feo Desde temprano le prendo la radio El bueno, la mala y el feo Sigue sonando Súbele, súbele, súbele Súbele, súbele, súbele Súbele, súbele, súbele Súbele a la radio Este es el show Del pelón La mala y el feo Con mucho cotorreo Este es el show Del pelón La mala y el feo Con mucho cotorreo El bueno, la mala y el feo Pa' todos esos compas que vienen desde lejos Cómo olvidar el terreno si venimos por un sueño Pero a la chamba la atoramos Con mucho cotorreo Desde Califas a Chicago Saludos a la gente Desde Chicago, Arizona Austin, Las Vegas, Fresno San Pancho y San Diego Y a todos los demás que escuchan El bueno, la mala y el feo El bueno, la mala y el feo El bueno, la mala y el feo Gracias.